Según el INE, el ingreso familiar promedio en Chile es de casi un millón doscientos mil pesos. En el papel y comparados con la región, parece ser una suma importante, pero ¿qué pasa cuando hay que pagar universidades, colegios, una cuota de un auto? Y además la amenaza de la cesantía respirando siempre de cerca. Quisimos saber cómo es el día a día de una familia que está prácticamente en este promedio y sencillamente saber si les alcanza para vivir. El informe es de Andrea Llávar y Rodrigo Sepúlveda. Uno, dos millones de pesos. ¿Cuánto es su ingreso familiar? Dormir sin preocupaciones, dormir sin cuenta, yo ya no sé lo que es. Según el Instituto Nacional de Estadística, una familia en Chile, en promedio tiene un ingreso de un millón ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos. El grueso de la población gana el promedio o menos que el promedio. ¿Cómo se configura la estadística más allá de las cifras? ¿Quiénes son las caras detrás de los números? Manuel, todavía él tiene una cuenta que no me la ha pagado y hace tres meses. ¿Qué pasa cuando la cesantía una enfermedad o un imprevisto rompe el delicado equilibrio económico de una familia? Afecta porque vienen los problemas, las discusiones, que falta para pagar algo, falta para comer. Los primeros cuatro quintiles gastan más de lo que reciben. Solo el cuarto quintil ahorra, digamos. Acompañamos a una familia de la población San Gregorio en la granja en su día a día. Conocimos cómo se las arreglan para comer, cómo lo hacen para pagar universidad, colegio, la cuota de un auto y gastos en general, con un sueldo que está justo en el ingreso familiar promedio. Diego es preciso, certero en cada simulación de los golpes. Con solo 12 años es ágil y según sus profesores, un exponente de artes marciales con futuro promisorio. Su próxima competencia internacional es en México. Tengo que ir al Panamericano en octubre. O sea, ya no es solamente el viaje de mi hijo, sino la estadía de él, las competencias de él, mi estadía, el pasaporte de él, mi pasaporte. Es plata, Diego. Es plata. Y es lo que la familia de Diego y Lorena no tiene, plata. Desde principios de año, la situación económica de este grupo familiar fue cambiando dramáticamente, sumando los sueldos de ambos adultos, tenía un ingreso de poco más de un millón cien mil pesos. Un monto que puede ser alto en el papel, pero que no lo es tanto en lo práctico en una familia de cuatro integrantes. ¿Se puede vivir bien con esa cantidad de plata que tiene en Chile? No. No. ¿Por qué no? Mucho gasto. Mucho gasto. Cuenta. ¿Qué hora de energía? ¿Quién no tiene una cuenta? Universidad, como dice mi señora, deporte de mi hijo, locomoción, comida, agua-luz. No alcanzamos a llegar a fin de mes. Y eso es básicamente porque hoy Manuel, el jefe de hogar, recibe la mitad de su sueldo. Trabaja en una industria que se contrae todos los días, la de las bolsas plásticas. Hoy están como familia en poco más de 800 mil pesos. Son bajo el sueldo como la mitad, para tenerlos trabajando. Igual es complicado porque al trabajar 20 personas en la empresa y después que queden 6, es porque el plástico está malo. Sacando cuentas a la familia Conejera Sepúlveda después de pagar todo, les quedan 163 mil 720 pesos. O sea, diariamente, poco más de 5 mil 500 pesos para comer, transportarse o para reaccionar ante alguna emergencia. Según el jefe del Departamento de Presupuestos Familiares del INE, los Conejera Sepúlveda no están tan alejados de la realidad promedio del país. Cuando se disminuye el porcentaje del gasto que los hogares distribuyen a educación, pueden destinarlo a otros ítems. En general, esos ítems tienen que ver con el ocio, con restaurantes y hoteles, con tecnología, con comunicaciones. Y eso es lo que se evidencia a nivel internacional. Precisamente es lo que hace esta familia, pero no siempre alcanza para todo. Por ejemplo, para comer. Estamos ocupando de repente el fiado. No alcanza de repente... No alcanza la... No, porque hay que comprar colaciones para que los niños lleven a la escuela o a la U. Pero el fiado depende igual de la buena onda... De la vecina. De la vecina. Sí. Mi hijo sale a la una. Entonces hay que prepararle almuerzo, ¿no? Correcto. ¿Qué le da a preparar? Hoy día tengo un presupuesto de 7 mil pesos para cocinar y para darle once. Ya. Pienso hacerle un poco de arroz con un poco de tomate y una salchicha. Dice que cuando no hay mucha plata, no se puede pensar en el supermercado para tener mercadería. Sí o sí, hay que comprar todos los días. Lleva casi 20 años trabajando en el rubro de las bolsas plásticas. Una industria que comienza a desaparecer. Se fue poniendo más bajo el trabajo. Le ahora empezó a despedir gente. Y ahora último está vendiendo sus máquinas. Yo, de hecho, tengo un año sin imposiciones. Su sueldo era aproximadamente de 700 mil pesos, pero hace meses que no recibe esa suma. Me voy a quedar cesante. Cesante y se los viene todo abajo. Se los complica todo. Voy a parar la olla. Eso va a haber que luchar, va a haber que luchar, ver alguna alternativa, trabajar en la feria, fin de semana. No sé. Por eso cada peso se cuida. Este es el almacén que yo compro a diario. ¿Y él, cómo se porta la señora? ¿Tú le pediste a hoy? Sí, de repente la molesto porque a veces no lo ha alcanzado. Entonces, ningún problema. La señora al tiro sabe el problema que pasé. Ella es la señora Maggi. Una buena persona porque siempre ha estado conmigo, con nosotros, con la familia. Siempre lo ayuda. A veces la molesto con el fiado. A veces de repente me demoro en pagar. La señora Maggi es la dueña del almacén. En este local no solo se escuchan peticiones de menestras, también lamentos. Razones que explican el no tener plata para comprar, para echarle a la olla. ¿Es algo común que la gente le envía a fiado o no? Sí. ¿Cómo? Yo no sé si será común o será costumbre de las personas que lo hagan. O por necesidad también. Maggi lleva un estricto control de deudas. Este es su computador. Como ella le dice a su cuaderno donde anota lo que le deben. También, en otras palabras, el popular fiado. Todavía no me pagan, pero tengo la paciencia. ¿Hasta qué día le espera a usted? No, yo ya... Esta persona hace dos meses ya. Para los tres meses. Pero no importa. Espero. ¿Y si le viene a pedir? Y si lo veo en esta situación mal. Incluso yo le puse un plan, aunque no me haya pagado. ¿Tiene buen corazón usted entonces? Es que soy del sur. Pero no es poco lo que piden. Por ejemplo, la familia de Manuel le debe dos meses. Una cifra que según cómo va la situación, difícilmente pueda pagar pronto. ¿Y cuánto le piden en promedio, más o menos, al mes? Doscientos. ¿Doscientos lucas? Sí. Sí. Imagínese aquí. Esta señora me pagó, me pagó siempre de casi los trescientos lucas. Y aquí todavía ya me está viviendo. O sea, ella igual espera que yo de a poco le vaya... Pagando. Pagando su cuenta. Ya, por Maggi, necesito un arroz chico. Un arroz chico. ¿Normal o fregraneado? Normal. Quiero cuatro huevos. El menú será arroz con tomate, huevo frito y precisamente una hamburguesa. Con este manorama, Manuel prefiere esta vez pagarlo del almuerzo. 50 y 150. 2007 es 20. De vuelta en la casa, Manuel enfrenta lo que seguramente será su futuro más cercano. La cesantía. ¿Qué cosas van a recortar o piensas recortar de...? ¿Ahora? ¿Ahora que puedes quedar sin trabajo definitivamente? El furgón de partida del furgón de mi hijo. ¿Y qué otra cosa más podrías recortar? Recortar. Los pasajes míos. Claro, tu locomoción. Mi locomoción. Se encarga de preparar el almuerzo y atender a su hijo menor y mantener la casa, mientras su esposa Lorena trabaja. Manuel debería entrar al turno de la tarde, pero el panorama es negro. ¿No te vas a presentar a trabajar? Hoy día yo no, porque no... Está cerrada la empresa. Son cerca de la 1.30 de la tarde. El almuerzo para Diego, el menor de la familia, está casi listo. Es campeón nacional de kickboxing. Debo tener como más de 25. Unas 30, 40. ¿Y trofeos también? No. ¿Esos trofeos son tuyos, no? Sí, todos son. Y los dos y tres. Deben ser como unos 20 trofeos nomás. Lo está pasando mal. Increíblemente no está al margen de lo que pasa con su familia. Sabe que su papá puede quedar sin trabajo y eso lo siente. Me da pena a veces. Porque se fuerzan tanto y a veces no les pagan. Diego se sienta solo a almorzar, mientras Manuel se aferra a la posibilidad de que lo indemnicen si lo llegan a echar. Los vendremos a visitar en dos días más. Según los expertos, en un escenario complejo como el que vive la familia Conejera Sepúlveda, los ingresos van destinados, de preferencia, en asegurar la alimentación. Si uno considera alimentación, transporte y servicios básicos, obtiene uno que en esos tres ítems de gasto se va aproximadamente el 70% del gasto total del hogar. Pero todo cambia cuando los ingresos son mayores. En el quintil que gana sobre los 2 millones y medio de pesos, el porcentaje a la diversión sube y se gasta menos del presupuesto familiar en alimentación. El quintil, el 20% de menores ingresos, uno lo que observa es que en general el gasto se va a alimentación. Un 30%, aproximadamente, un poquito menos del 30%, un 27% se va a alimentación, versus el quinto quintil que solo gasta un 13% de su gasto en alimentación. Esta es la lista de gastos de la familia de Lorena y Manuel. El más grande es el de la universidad de su hijo mayor. El resto son gastos habituales para un sueldo que está hoy en los 820 mil pesos. Esto es casi 300 mil pesos menos del ingreso promedio familiar en Chile. Estábamos próximos a salir a encontrarnos con Lorena y recibimos este audio de WhatsApp. Hola, buenas tardes, Rodrigo. No te tengo muy buenas noticias. Mi esposo se presentó a trabajar y el dueño cerró la fábrica. O sea, nos quedamos en la calle prácticamente, porque como él no tenía que pagar las cotizaciones, no hay finiquito. Los miedos de esta familia se concretaron. Ahora solo tienen, para vivir el sueldo de Lorena, 470 mil pesos. Con una universidad que pagar, con un viaje de su hijo menor a México, al Panamericano de kickboxing, que costear y sin saber qué hacer. Una realidad que es común en cientos de familias chilenas. Sí, pues ya igual he trabajado mal. No puedo decir que estaba al 100%, si igual tengo la preocupación que ya no voy a contar con el otro sueldo. Lleva 15 años trabajando en una fábrica de plásticos y de cotillón. Hace poco tiene a cargo esta tienda en Santa Rosa. Como se dice en buen chileno, Lorena le debe a cada santo una vela. Yo creo que para mí va a ser más complicado decirle a mis hijos. Porque claro, el que va a la universidad lo va a entender. Pero el Diego, ¿cómo le explicó al Diego si siempre nos cuesta llegar a fin de mes? Que él me dice, mamá, otra vez estamos pobres. Mamá, ¿cuándo te pagan? Mamá, ¿cuándo me podés comprar eso? Una de las formas más comunes que tienen las familias chilenas para poder terminar el mes es pedir un adelanto en la quincena. Eso siempre y cuando los jefes estén dispuestos. A todos nos falta un poco de plata entre medio, a todo el mundo nos pasa así. Y cuando la gente viene a pedir ayuda yo digo, bueno, si pasan 8 horas, 9 horas, 10 horas alguno para acá, ¿dónde van a ir a pedir ayuda si necesitan? Tienen que ir para acá, no pueden ir a pedirlo del lado. Hace unos meses como familia compraron este City Car. Lo están pagando, es de segunda mano, pero según Lorena, les sirve para ahorrar en transporte. Manuel un tiempo trabajó en Uber, pero su licencia se venció. Es complicado en la renovación porque tengo que ir al oculista y eso genera más gasto. Eso mientras puedas hacer la bicicleta, como se llama, no representa mayor problema. El problema es cuando venga una crisis, por ejemplo, uno de los adultos que trabaja en el hogar pierde el empleo, no va a poder hacer frente a las cuotas del crédito y eso genera problemas traumáticos. Y si eso, bueno, a nivel de un hogar es muy problemático y a nivel de la economía entera es un desastre. Son las 11 de la mañana de un día domingo y toda la familia Conejera Sepúlveda está en la feria. Venden completos, panqueques, queques, café y té. La idea es generar plata para pagar la universidad y las urgencias que dejó la cesantía de Manuel. Cada peso cuenta. Hasta ahora a su hijo mayor, Manuel Ignacio, no lo habíamos conocido. Como cualquier otro universitario, podría destinar este día domingo a dormir, pero no entiende el compromiso de sus padres con sus estudios. Yo creo que siento más que nada orgullo porque buscan que mi hermano y yo podamos salir adelante. Entonces tratan de darnos todas las herramientas que tengamos necesarias para que esto sea así. Y igual me da lata porque siento que se le está yendo la vida. En solo dos semanas fuimos testigos como una familia pasó de estar en el promedio a nivel nacional en cuanto a ingresos a estar cerca de la línea de la pobreza. Se sienten vulnerables, olvidados, con poca ayuda. La clase media le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta sacar a los niños adelante, cuesta pagar universidad. Yo estoy con el crédito fiscal, pero yo igual tengo que pagar todos los meses. La solución a la cesantía por ahora está en este puesto en la feria y que Lorena se aferra a su trabajo. Por ahora el panorama difícilmente cambiará. Trabajan de domingo a domingo. ¡Gracias!